Lo conocimos en México como cantante, modelo y actor y después lo vimos saltar a la pantalla grande de Hollywood con la película Papi Chulo y todo parecía ir por el buen camino cumpliendo sus metas hasta que la vida de Eduardo Verástegui dio un giro inesperado y cambió de galán y símbolo sexual a algo más. Me senté a conversar con él sobre lo que propició ese cambio tan drástico. Eduardo Verástegui tenía 18 años cuando dejó su natal Tamaulipas en dirección a la Ciudad de México para perseguir sus sueños como actor. Yo pensaba que esa es mi carrera, yo voy a hacer simplemente lo que me lleve a la fama, al reconocimiento, al éxito. La suerte no tardó. Al poco tiempo se unió al grupo musical Cairo, se convirtió en modelo y se posicionó como uno de los más codiciados galanes de telenovela en México. Era la vida que yo vivía, ¿no? Querían ser un Don Juan Latin Dover y mis amigos diciéndome, mira, no se te va ninguna y eso mi ego se subía y yo me sentía Juan Camané, ¿no? Con esa seguridad en sí mismo dio un salto aún más grande y llegó a Hollywood. En el 2003 consiguió un papel protagónico al lado de Sofía Vergara en la película Chasing Papi o Papi Chulo y todo parecía ir a su favor. La sociedad me enseñó que si llegaba a la cima de la montaña y tenía éxito, fama, dinero, placeres, etcétera, iba a ser un hombre muy feliz. ¿Y qué pasó? Después de trabajar durante muchos años para lograr todas estas cosas, llegó un momento de mi vida donde yo pensaba que lo tenía todo, pero por el otro lado no tenía nada, estaba vacío, algo me faltaba y no sabía qué era. ¿En algún momento tú dijiste que ser galán de telenovela era algo frívolo? No, no, no que sea algo malo, pero si lo ves como un, vamos, como el fin de tu vida, ser famoso, pues entonces yo creo que puede haber algún desorden ahí, ¿no? Ayúdanos a entender qué es lo que ocurrió, en qué momento ocurrió esa transformación en ti. Mi vida era bastante mundana, bastante frívola, donde yo crecí pensando que el verdadero hombre era el Don Juan Latin Lover, mujeriego, Casanova, entre más mujeres, más masculino, entre más mujeres, más hombre y más feliz. Y un día, su inconformidad hizo crisis. Un día llegó una mujer a mi vida, maestra de inglés, que no solamente me enseñó inglés, sino que cambia mi vida. La maestra, mientras le enseñaba el idioma, le hacía varias preguntas sobre su filosofía de la vida. ¿Quisieras tener alguna hija? ¿Qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para formar una familia? Un hombre fiel, leal, que la ponga en un pedestal como si fuera un diamante que da la vida por ella. Y ya que describí este hombre perfecto, me dice mi maestra de inglés, así, se me queda viendo los ojos, ¿y tú eres ese hombre? No, no soy ese hombre. ¿Y por qué quieres un hombre así para tu futura hija? Bueno, tú no eres ese hombre para la hija de alguien más. A sus 28 años, la pregunta lo dejó desconcertado y fue el detonante que lo llevó a una profunda retrospección. Empiezo a llorar como yo nunca había llorado en mi vida. Y cuando empiezo a darme cuenta de a cuántas mujeres lastimé, a cuántas mujeres les echaba mentiras, engañé, utilicé las infidelidades, toda la mugre que de pronto hay dentro de uno, ¿no? Y que uno nunca limpió. Su fe católica resurgió, partió hacia una misión a Brasil y consideró por un momento dejar su carrera de actor, para después volver a ella, pero con un requisito que no era negociable. Yo le hice una promesa a Dios de que jamás volviera a trabajar en ningún proyecto que ofendiera mi fe, mi familia o mi comunidad latina. Eso significaba que no trabajaría en ninguna película que respetara a la mujer, ni haría el papel del narcotraficante, ni pandillero, ni en ningún proyecto que comprometiera sus principios. ¿Qué pasó? Me quedé sin trabajo cuatro años. Hasta que dije, bueno, una de dos. O me quedo aquí toda la vida esperando, o me dedico a hacer otra cosa, o me convierto en productor, ¿para qué? Para tener el poder de controlar el mensaje de la historia que quiero contar. Creó una empresa productora con dos amigos, pero ninguna de las oportunidades que llegaban iban en línea con lo que querían, y al poco tiempo se quedaron todos sin dinero. Yo recuerdo, esta yo creo que fue una de las pruebas más difíciles de mi vida, porque no tenía ni para pagar la renta. Estaba yo bien preocupado. Y de repente recibo una llamada de un productor donde me dice, Eduardo, te tengo una oportunidad muy jugosa, te va a llevar a flote. Él sabía un poco por lo que estaba pasando, pero te tienes que comprometer un... Hay cosas que no te van a gustar. La oferta era tan tentadora que lo pensó seriamente. Vuelvo a llamarle a este productor y le digo gracias, pero no. En ese momento recibo una llamada de un amigo mío, un sacerdote, y me dice, Eduardo, ¿qué haces pasado mañana? No, pues estoy tratando de sacar a esta productora. Te invito a Roma para que conozcas a Juan Pablo II. El destino lo llevó frente al pontífice y Verastegui no perdió la oportunidad de hacerle un pedido. Su santidad, tenemos una productora de cine que se llama Metanoia Films. Por favor, rece por nosotros, me da su bendición. Como si el cielo le hubiera escuchado al regresar a Estados Unidos, una semana después recibió una llamada. Una familia adinerada estaba interesada en su nuevo proyecto, Vela, una película que hablaba del amor, la transformación y el aborto. En el 2006 la película se grabó y el resto, como se dice en las películas, es historia. La película sale en 25 países, gana muchos otros festivales, la película cae en la Casa Blanca por la contribución positiva. Lo más importante de la película para mí son las llamadas, mails y cartas que recibimos todos los días hasta el día de hoy de mujeres que habían quedado embarazadas y que tenían cita para terminar su embarazo al día siguiente. Y después de haber visto la película Vela, por la gracia de Dios, cambiaron su manera de pensar. ¿Qué diferencia hay entre Eduardo Berastegui, el actor galán de novelas, el ex Cairo y el Eduardo Berastegui de hoy? Espero que mucha, porque eso significa que entonces he ido avanzando, he ido creciendo. Yo creo que antes no, antes Eduardo Berastegui no asumía las responsabilidades que tenía que asumir como imagen pública. Aún así tú eres un hombre de mucho éxito, eres un galán. Sin embargo, todo parece indicar que tú te has alejado de esa imagen, casi casi como que quieres ser un antigalán. ¿Es algo que percibimos o es algo real? ¿Qué es la belleza? Finalmente, es algo muy subjetivo, ¿no? Yo cuando me veo al espejo, lo que me hace sentir bien es cuando analizo antes de dormirme qué fue lo que hice durante el día y si ayude a alguien, si me involucra en un proyecto positivo que va a hacer de este mundo un mejor lugar. Eduardo Berastegui vive su fe de una manera tan profunda que sus ideas se ven reflejadas no solo en su trabajo, como en el caso de la película Vela con el tema del aborto, sino que lo ha llevado a otro nivel, abriendo una clínica pro vida en un área predominantemente hispana de Los Ángeles. Ofrecemos asistencia médica gratuita de la más alta calidad a mujeres embarazadas hispanas que no tienen los recursos para sacar sus embarazos adelante hasta que den a luz. Según él, en esa zona hay por lo menos 10 clínicas de abortos donde asegura acuden menores de edad, en algunos casos sin el consentimiento de sus padres. Con su clínica pretende ofrecerles una alternativa. ¿Y si son demasiado jóvenes, si son demasiado pobres, si su embarazo es el producto de una violación o de incesto? Ahí es donde entramos a ofrecer la adopción como una alternativa. Además del aborto, las posturas de Berastegui en muchos temas fundamentales están apegadas a las más estrictas creencias. De la iglesia católica. Y Dios dentro de sus planes y los sueños que él tiene para mí es el matrimonio y formar una familia. Seré un hombre muy feliz, pero si esos no son sus sueños porque quiere que me vaya a un universitario de clausura para que dedique el resto de mis años en oración por el mundo o quiere lo que me pida, yo quiero tener la valentía y la fortaleza para decirle aquí estoy para servirte donde tú me pidas. ¿Tú nunca consideraste ser sacerdote? Eduardo Berastegui es un hombre de fuertes convicciones, es actor, productor y activista y una cosa va de la mano con la otra. Sus proyectos reflejan sus creencias y es así como ha elegido vivir su vida. Le guste a quien le guste. Uno por instinto quiere ser monedita de oro porque quieres agarrarle a todo el mundo. Entonces a veces quieres, ¿cómo le hago para quedar bien con este grupo, con este grupo, con este grupo? Y hay un momento donde tú dices, no, no puedo ya estar jugando ese juego. Y tus últimos proyectos tienen en común Jesús y la moral. No es una coincidencia, son proyectos que tú has escogido. Tienen en común valores elementales que hoy en día se están perdiendo en nuestra sociedad y que tenemos que rescatarlos. De la misma manera que Eduardo Berastegui es tan selectivo en sus proyectos, también ha tomado decisiones determinantes en su vida. Ya hace 11 años yo estoy practicando la castidad y la abstinencia, porque el sexo es un regalo de Dios hermoso. Y de ese regalo hay la posibilidad de crear una vida con tu pareja, con tu esposa. Entonces por eso he decidido por fidelidad a esa mujer que todavía no conozco, que si Dios me la presta y me la regala, el día de mañana va a ser la persona más importante de mi vida. Después de Dios, ¿quién va a ser? La madre de mis hijos, mi esposa. Su decisión ha provocado la incredulidad de sus más allegados. Es un reto de todos los días. Mucha gente me decía, Eduardo, pero eso es imposible, maestro. Esto es muy difícil. La castidad, la abstinencia, si el sexo es una necesidad física. Me decían, estás loco, te vas a enfermar. Me decían mis amigos. Pero a pesar de las advertencias de sus amigos, se ha mantenido firme. Una necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Comer, porque si no comes te mueres. Yo hasta ahora no he escuchado que alguien haya muerto por abstinencia. Más bien es un deseo físico muy fuerte que se puede controlar con la razón. Eduardo aclara que eso no significa que esté en contra del sexo. No es que el sexo sea malo y que lo vas a reprimir o que lo... No, 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 simplemente es al contrario, reconocer que es un gran regalo divino y sagrado y por eso lo guardas y lo proteges para poder compartirlo con tu esposa. Y asegura que sus razones sirven un propósito. Esta disciplina, número uno, ¿qué me da? Obviamente me evita de enfermedades venerias porque no las tengo, porque no tengo relaciones sexuales. Eres un hombre joven, eres un hombre guapo y a mucha gente le llama la atención. Ya has aclarado y te han preguntado varias veces si eres gay, has aclarado que no eres gay, que tú lo que quieres es mantenerte casto y esperar a la mujer de tu vida. Eso es lo que quiero. Pero eres joven y ¿por qué no has encontrado a la mujer de tu vida? ¿Quién es esta mujer? Yo creo que también el matrimonio es una vocación, es un llamado, es un regalo de Dios también. Hay mucha gente que se casa por casarse y yo creo que eso es un problema. Uno se casa por amor, por vocación, porque está dispuesto a dar la vida por otra persona. ¿Tú nunca consideraste a ser sacerdote? Todos los días consulto eso, vivo el día a día, el presente, y todos los días checo. ¿Vamos bien? ¿Quieres para allá o para acá? Y el día en que me case ya diría, bueno, pues esto es lo mío, esta es mi vocación, ¿no? Pero mientras tanto, si estás soltero, vas de tránsito para donde me pida, ¿no? ¿Todavía existe la posibilidad de que puedas entrar? Sí, 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 porque no puedo cerrar esa puerta. En el pasado, Verástegui ha sido acusado de ser homofóbico, algo que él niega. Tenías una amistad muy cercana con Ricky Martin y mucho se ha dicho que tú terminaste esa amistad porque él decidió salir del clóset. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que toda persona, toda persona, independientemente de sus tendencias, sus inclinaciones, sus gustos, sus preferencias, toda persona merece ser amada y respetada. Eso es algo muy bonito. Sin embargo, sus declaraciones sobre matrimonios entre personas del mismo sexo han causado controversia. ¿Tú crees que hay un límite entre las creencias y la intolerancia? Yo me siento, por mis creencias, que no hay tolerancia a mis creencias. O sea, a mí me está pasando al revés. Yo sufro de un bullying ahora por mis creencias. Sufro de un bullying porque entonces no podía expresar lo que creo. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Entonces, exigen por un lado libertad de expresión y tolerancia. Y lo que menos hay conmigo ahorita es tolerancia. Y aparte, un ataque y un bullying. Está consciente que sus posturas conservadoras le han ganado varias críticas, pero prefiere enfocarse en las cosas que tiene en común con sus adversarios y, sobre todo, no permitir que le distraigan de su misión. Encontrar proyectos que tengan el potencial de no solamente entretener a la audiencia, sino de hacer una diferencia en nuestra sociedad, promoviendo lo que es bueno, bello y verdadero y dejando un legado positivo a través del arte. A partir del 2002, verá este guía producido y actuado solo en películas con temas positivos y religiosos. Hizo un documental sobre la Virgen de Guadalupe. Apareció en la película Cristero sobre la vida de un mártir católico. Tienes razón. ¿Por qué no me das una mano? Y ahora es la voz en español de Jesús en la película Son of God o Hijo de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. Es una película épica, es una historia de un hombre que cambió el mundo, independientemente de las creencias de otras personas, porque hay religiones que creen que Jesús fue un profeta, otros que era un hombre bueno, otros les da igual, pero lo que no podemos negar es que este hombre cambió el mundo. Gracias.